La fe es hoy el único refugio de la familia de Leidy, quien se comunicó con su madre Juana por última vez el pasado miércoles. Leidy nunca había salido del país, por lo que tenía dudas acerca del viaje, pero finalmente se decidió. La joven de 23 años culminó la carrera de enfermería y estaba juntando dinero para poder pagar los gastos de su tesis. Con la familia no se ha comunicado ninguna autoridad. Las pocas noticias que reciben les llega a través de los medios y los mensajes desde Miami. Solamente con los mensajes de texto por WhatsApp también de la mamá de la señora Sofía que está allá, le envíe a mi hermana que está en su casa allá en Asunción, diciéndole que le diga a la mamá de Leidy que no hay nada, absolutamente nada, ni de ella ni de sus nietos e hijos. Casos hemos visto, milagros han ocurrido en tragedias así y es lo que esperamos siempre y no vamos a perder nunca hasta que se diga lo contrario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!